¡Suscríbete al canal! Menos mal que ya no es octubre, porque si no, ni me dejaban entrar al estudio de grabación Pero bueno, Mario, ¿para qué me llamabas? Sí, Mario, ¿nos llamabas para algo? ¡Así es! ¡Verán! ¡Esta serie está más muerta que el canal! ¡Verán! ¡Los llamaba para...! ¡Entrenar conmigo hasta el final! ¡Verán! ¡Mewtwo está al acecho! Y no podemos quedarnos de brazos cruzados Así que comenzaremos corriendo 20 minutos, ¡rápido! ¿Qué hacen ahí parados? ¡Muévanse! ¡No tendremos tiempo de descanso hasta que pase el tiempo! ¿Es en serio? ¿Sólo no llamabas para eso? ¡Ay, no me jodas! ¡Me voy a comer salchipapa! ¿Eh? ¡Nadie insulta de manera así a mis chili dogs! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Au! ¡Au! ¡No frieguen, par de flojos! Si van a seguir así, entonces vámonos así nomás ¡Ah! ¡Ahí vale! ¡Vamos, Pac-Man! ¡Ah! ¡Ok! ¡Muy bien! Ahora sigamos contra mi... ¡E-E-E! Espérenme un segundo, espérenme! ¡Mmm! ¡Qué rico! Hoy me tocó tomar petróleo, pero bueno, hay que acostumbrarse a las situaciones, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oye, Luigi! ¡E-E-Mario! ¡Eres un gordo! ¡Ay, Mario! ¡Ya te he dicho que te dejes de burlar de mí! ¡Lo siento! ¡Pero es chistoso! ¡Se supone que deberías ir al revés! ¡Ay! Bueno, escuché por ahí una teoría que decía que en esta serie nada tiene sentido. ¿Qué esperabas? ¡Cómo sea! ¡Ya cumplí mi objetivo! ¡Ahora sí! ¡Vamos allá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Estras hasta acá! ¡Este lugar está muy sucio y descuidado! ¡No lo entiendo, Mario! ¿Para qué vinimos hasta aquí? ¿Aquí naciste o qué? ¿What the fuck, Pac-Man? Yo no nací aquí. Simplemente lo que estamos haciendo es buscar a Mewtwo, ¿no? ¡Ay! ¡Pero si ya hemos caminado kilómetros tras kilómetros y ni siquiera tengo super pastillas! ¿Qué quieres que haga? ¡Ay! Si hubiera traído las esmeraldas del caos, hubiera sido diferente. ¡Ay, vamos! ¡Estas son unas escaleras más! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos, Pac-Man! ¡Yo te ayudo! ¡Qué guay! Bueno, por lo menos ya llegamos. ¡Síganme! ¡Mamma mía! ¡Ajá! ¡Sabía que estabas aquí! ¡Ah! ¡No me jodan! ¡Me estaba durmiendo! ¿Qué les pasa? ¡Vaya, vaya! Al parecer es el Mario con cuerpo de Luigi, la bola de limón amarilla y la pelotita azul espinosa. ¿Cómo nos has dicho? ¡Pero qué hijo de libro! ¡Retrátate, Mewtwo! ¡Tu fin ha llegado! ¿Mi hora, dices? ¡Uy, qué miedo! ¿Ya pudo empezar a temblar? ¡No huyas más, Mewtwo! ¡Dinos por qué quieres destruir este lugar! ¿Cómo? ¿Que por qué quiero... destruir este lugar? Bueno... ¡Pues muy simple, mi querido tío de tarados! Quiero destruir este lugar porque simplemente en esta serie nada tiene sentido. ¿Qué? ¿Cómo que porque aquí nada tiene sentido? ¡Así es! Primero de la nada aparece un oso cocinero que los quiere derrotar. Luego aparece un dragón que tiene como secuaces a los pokémones. Y luego aparece un pinche Blastoise que toma el papel de Bowser. ¿Crees acaso que eso es lógico o qué? ¡Nada tiene sentido aquí! Ah, disculpe. ¡Pero lo que voy es que este lugar nada tiene sentido! ¿Son ciegos o qué? ¿Saben qué? Creo que mejor me voy calmando. ¡Uy! Es que da cólera en serio que no entienden nada. ¡Ay! No me das de otra, Mewtwo. ¡Sony! ¿Te apetece ir? ¡Oh, sí! ¿Te apetece el agua, amigo? ¡Buay! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Puta agua! ¡Odio el agua! ¡Oh, rayos! ¡Ahora es mi turno! ¡Bui! ¡Bú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¿Es en serio? ¿Tan inútiles son ustedes que murieron en la primera? A ver, derrótalo tú si puedes. ¡Ah! ¡Me parece que yo me tendré que hacer cargo! ¿En serio, Mario? ¿No crees que sería mejor reiniciar esta serie y hacer una historia nueva? Porque créeme, sería algo muy bueno y incluso más inteligente de tu parte. Y aparte, ¿por qué no se echas la culpa a nosotros? ¡Echale la culpa al peluchero! ¡Al matalo! ¡Eres el que creó esta serie lógica! ¡Ehm! Créeme, eso lo haría con facilidad. Pero hay un problema. Que si se muere el peluchero, ya no habrá más plantas versus zombies. Y si no hay más plantas versus zombies, todos se van a desuscribir porque lo único que les importa este canal es plantas versus zombies. Así que los culpables son ustedes, por no tener una buena actuación en esta serie. ¿Cómo que por nuestra culpa? Bueno, ahora sí. ¡Sufre mi ataque! ¡El puño de Mario! ¡Ehm! Oye Mario, ¿te digo algo? Peach murió. Por eso nunca apareció en esta serie. ¡Ehhh! ¿Eh? ¿Cómo que Peach murió? No, en serio Qué fácil fue vencerlos a ustedes tres No usen ni siquiera el 10% de mi poder Pero está bien, está bien, está bien No destruiré este lugar No va por ser cómico Bueno, mochila de dormir, nos vamos No dejan dormir tranquilo en este lugar ¡Adiós, mundo cruel! Bueno, al menos se fue No entrenamos nada y aún así salvamos este lugar No me mires con esa cara de tarado que da risa ¡Pitch, por qué! Vamos Mario, déjame que te regresamos a casa ¡Pitch, por qué! Espera, ¿eh? Creo que podemos adelantar el proceso ¡Pitch, por qué! ¡Ay! ¡Mis huesitos! Esto es súper efectivo ¡Vamos a suicidarnos todos! ¡Patcha no más! Bueno, al menos estamos vivos, ¿verdad? ¡Eres un idiota! ¿Cómo rayos se te ocurre aventarnos a todos por la ventana? Mira, mi estimado ¿Tú para qué me haces caso? Para tu información ¡Tú me obligaste! Y lo peor de todo No tienes idea de lo doloroso que es Que te envenden la cabeza cuando es la mayor parte de tu cuerpo Bueno, si hablamos de dolor Mejor ni hablemos porque mal es el más dolorido Tanto por fuera que por dentro ¡Ay, Pitch! ¿Por qué? Mejor me hubiera muerto ¡Ay! ¿Y ahora cómo se supone que voy a cagar? ¡Tú ni siquiera te quejes! ¡Que ni siquiera te envendaron las piernas! ¡Sí! ¡Pero me envendaron toda la cabeza y me duele un montón! ¡Ah, jajajaja! ¡Au! ¡Au! Mejor ni nos movamos Porque si no La venda se va a salir Aunque pedir que no nos movamos Va a ser un castigo horrible para mí ¡Ahora yo me burlo de ustedes Porque a ustedes les envendaron las piernas Y a mí no Así que ¡Vida alegre! ¡Ah, jajaja! ¡Ah! ¡Ay! Eres un completo imbécil ¡Ahora yo me burlo de ustedes!